Todos los sueños azules se agotan Todas las risas cayeron al mar Y los amigos se siempre estarán Para abrigarte del frío mortal Seré un cuento al aire Verás las nubes haciendo figuras Bellas y barro y rabia y babas Y la verdad la sabes tú y yo Todos los sueños azules se agotan Gracias a ti yo cumplí mi visión Cómo explicarte Lo mucho que te extraño Pasar los años y yo ni siquiera Con su final seré un cuento al aire Verás las nubes haciendo figuras Bellas y barro y rabia y babas Y la verdad la sabes tú y yo Solo oscuridad Y yo ni siquiera No su final No su final Gracias.